Televisa presenta ¿Dónde estás, Camila? ¿Dónde estás? Mi amada Camila, te juegas los días rayando melancolías A finas recuerdos latidos de corazón Mi amada Camila, me falta tu vida para completar la mía Te quiero y te fallo, no hay suero para el dolor Sé que cada beso es un testigo que lloró Mi amada Camila, te pierdo y me pierdo yo ¿Dónde estás, Camila? ¿Dónde estás?